Venir por las calles es impresionante la cantidad de gente que hay. Los vehículos es impresionante. Sobre todo en horario de escuela. Lo que pasa es que hacen doble fila, nadie respeta nada, entonces vos tenés que estar esperando ahí atrás que te atiendan, ese es el problema. Que te dejen pasar, un desastre. Yo, por ejemplo, vengo de trabajar y cruzo la plaza y tengo que esperar un montón ahí porque nadie respeta nada y tenés que esperar. ¿Qué va a ser? ¿Alguna vez hay que hacerlo? Si es para beneficio de la ciudad. Me parece bien. Yo creo que sí, complican un poco, pero hay que tener un poco de paciencia porque están haciendo uno en la ciudad. Eso es, yo creo que cualquier persona normal tendría que tener un poco de paciencia. Pero es necesario también, es necesario. Así que nos tenemos que adaptar por unos días, nada más. Genera un poco, para los que era San Lorenzo antiguamente, sí. Pero si es para mejor y se va el agua, para mí está bien. Todo lo que sea mejor. Pero es molesto, eso sí. Hay mucha gente que está molesta por eso. Sí, por lo que yo estoy viendo, sí. Pero si es para mejorar todo el sistema de acá, de la zona, me parece perfecto. Esto es una zona céntrica. Por ende, el tráfico se ve, digamos, con dificultad para el tránsito. Pero bueno, ya te digo, si son obras que mejoran a la ciudad, bienvenidos sean. Sí, complica mucho para ser, para mí está mal. Sí, un poco, pero son necesarias y bienvenida sean.